Segundo día de acción en la NBA y donde la mayoría de los equipos están debutando en la nueva campaña incluyendo el nuevo look de los Clippers y el estreno de su nueva casa así como el gran regreso a las canchas de la Melo Ball Soy Patricio Hegevich con cada detalle de los 10 partidos de este miércoles en Jornada NBA Comenzamos en Toronto donde los Cleveland Cavaliers de Donovan Mitchell enfrentaron a los Toronto Raptors que jugaron con el clásico jersey de sus inicios en la liga y temprano en el partido empezaban a tomar la delantera con ayuda de Quickly y de Grady Dick de larga distancia Para el segundo cuarto los Cavs le daban la vuelta al marcador con ayuda de Mitchell encontrando a Mobley y luego él en la personal con la bandeja a mano izquierda Los Cavaliers poco a poco empezaron a construir una buena ventaja anotando 36 puntos contra 17 en el segundo cuarto con Mitchell liderando la causa él acabó con 21 puntos y 3 asistencias Para la segunda mitad Cleveland en control total del partido fueron 6 jugadores de los Cavs en anotar en doble dígito incluyendo los 19 puntos de Curtis LeBert y los 25 de Evan Mobley Los Cavs sin dificultades se llevan la sencilla victoria Marcador final 136 a 106 En Miami el Magic se enfrentó al Heat en una noche de celebración y reconocimiento a Pat Riley por todo su trabajo como entrenador y presidente de operaciones del equipo fue homenajeado y ahora nombrado la cancha con su nombre en el Cassella Center Ya en la acción del partido Miami empezaba en la delantera con Hero encontrando el fondo de la red en el rompimiento pero el Orlando Magic rápidamente respondería convirtiendo defensa en puntos liderados por Paolo Banquero Orlando anotó 18 triples en el juego incluyendo 6 por parte de Gary Harris Del lado del Heat Hero acabó con 14 puntos tratando de mantener a su equipo al frente Luego vean el juego de pases de Miami con Butler colocándole pie al estadio con la Liu Tremendo pase de Hero y el Heat tomando ventaja de 4 Banquero del otro lado fue excepcional anotando 33 puntos junto con 11 rebotes Él además encestó 4 triples y el Magic empezando a crear separación en el marcador Miami no encontró forma de detener a Banquero ya fuera atacando el centro del aro o encontrando a sus compañeros como este espectacular pase a Franz Wagner por la espalda y colocando la ventaja 16 a favor del Magic Orlando opaca la celebración del Heat y de Pat Riley llevándose la victoria como visitantes 116 a 97 Nos vamos a Filadelfia donde los Sixers no contaron con Joel Embiid o Paul George para su partido inaugural en casa pero si con la presencia de Tyrese Maxey en el duelo contra Milwaukee y Antetokounmpo Y fue Giannis que iniciaría las cosas en la pintura con la tremenda volcada a dos manos Giannis con autoridad atacando la pintura y consiguiendo el foul y cuenta pero Filadelfia mantuvo el ritmo en el primer cuarto y vean el control de balón y de cuerpo de Maxey para vencer al reloj dividiendo a la defensa y a pierna contraria colocando arriba a su equipo Él anotó 25 puntos Ya en el segundo periodo Demian Lillard y los Bucks se irían en una racha de 12 puntos contra 4 de los Sixers para tomar la delantera Lillard anotando de todos lados de la cancha Él terminó con 30 puntos, 9 rebotes y 6 asistencias En la segunda mitad los Bucks no quitaron el pie del acelerador Anotando sin piedad 42 puntos en el tercer cuarto con Giannis imparable en la pintura y Lillard de largas distancias Lillard encestó 6 triples y Milwaukee se escapaba en el marcador Los Bucks se llevan la victoria y Giannis sorprendente en ambos lados de la cancha Marcador final Milwaukee 124 Filadelfia 109 Los Indiana Pacers y Tyrese Halliburton visitaron a los Pistons y a Kate Cunningham Benedict Matherin salió de la banca y fue pieza clave con sus 19 puntos y la feroz clavada Pero por parte de los Pistons Jalen Duren respondiendo con la misma moneda Detroit se mantuvo al frente en la primera mitad con ayuda de Duren y sus 13 puntos y 13 rebotes Pero el jugador a seguir en este partido fue Cunningham que alcanzó los 28 puntos 18 de ellos llegaron en el tercer periodo Del lado de Indiana Halliburton anotó 15 puntos tratando de mantener en el juego a los Pacers Y con 3 minutos del cuarto ya le daba la vuelta al marcador ¿Con quién acudiría Detroit? Cunningham demostrando la puntería con un par de triples para cerrar el tercer cuarto Los Pacers con ayuda de los 19 puntos de Pascal Siakam se colocaban arriba por 6 con 2 minutos y medio por jugar Detroit necesitando detener en los últimos segundos a Indiana dejan solo a Halliburton que encesta su único triple de la noche que sentencia el partido para la victoria de los Pacers 115-109 En Houston es el turno de la Melo Ball que regresaba al cuadro titular en su duelo contra los Rockets y Jalen Green Y vaya forma de iniciar su segundo año como profesional de Brandon Miller presumiendo la elevación y el poder en esa clavada a una mano Miller con el primer candidato a mejor clavada Pero del otro lado Green conoce una dos cosas sobre cómo volcar el balón Él empataba el partido a 12 cada uno La Melo un mago en la cancha encontrando su camino al lado para 2 de sus 34 puntos de la noche Solo que Houston empezaba a tomar el control del encuentro con ayuda de Albert Shingun y sus 25 puntos y 18 rebotes Shingun también de larga distancia y así los Rockets tomaban la ventaja de 18 puntos Con menos de 5 minutos por jugar del tercer periodo los Hornets se acercaban en el marcador gracias a los 24 puntos de parte de la banca de Trey Man y en un abrir y cerrar de ojos Charlotte colocaba el juego a solo 6 de diferencia Ya en el último cuarto luego de perder por casi 20 puntos los Hornets se colocaban al frente con la Melo encontrando a Bridges Jelen Green encestó 28 puntos en el duelo y fue un ir y venir entre los dos equipos en el cuarto cuarto Con 2 minutos por jugar Ball falla el triple pero Lel recupera su propio rebote y le daba la ventaja a su equipo Ya en la siguiente posición la Melo no iba a fallar dos veces de la misma manera Ball se ha ido el gran regreso de los Hornets ganando 110 105 Los Atlanta Hawks jugaron en casa contra los Nets y listos para el debut del primer pick del draft el francés Zachary Rissachey que ya conseguía sus primeros puntos en la liga con el triplazo Atlanta se mantuvo en la delantera en el primer cuarto con ayuda del novato y de Jelen Johnson que cerraba el parcial de costa a costa con todo el contacto y llevándose el póster del recuerdo Cam tomas una máquina en la ofensiva él acabó con 36 puntos colocando los Nets arriba por 5 Regresando el descanso fue el turno de Trey Young consiguiendo las difíciles bandejas así como las de fantasía con la finta de pase por la espalda y dándole la ventaja a Atlanta Ben Simmons por su parte tuvo 8 asistencias contando este gran pase por lo alto para Claxton pero Young que acabó con 30 puntos y 12 asistencias siempre tendría una respuesta por parte de los Hawks y quien fue vital en el juego Okongu cierra el partido con 28 puntos incluyendo las últimas dos clavadas y Atlanta se lleva la victoria 120-116 Lonzo Ball después de batallar con lesiones regresaba al equipo con los Bulls en su duelo contra los Pelicans en Nueva Orleans Ball que no jugaba desde enero del 2022 conseguía sus primeros puntos de la temporada luego vean el esfuerzo de los Pelicans con Green salvando el balón en el robo y encontrando por la espalda Hawkins para colocar arriba por 6 a ese equipo Del lado de Chicago la estrella en la primera mitad fue Zach Lavin anotando 19 de sus 27 puntos junto con 5 triples y colocando en la delantera a los Bulls Lavin haciéndole todo un poco para mantener a Chicago en el partido regresando del descanso los Pelicans se apoyaron de Brandon Ingram que anotó 33 unidades y luego fue McCollum de larga distancia el acabó con 23 puntos en la noche recibiendo la increíble asistencia de Murray en la esquina pero superando ese último pase que tal de John Temuray encontrando en lo alto a Missy el con la extensión para la sensacional grabada ya en el último cuarto Ingram encestaba uno de sus tres triples de la noche los Pelicans se llevan la victoria en casa ganando por 12 marcador final 123-111 partidazo en Salt Lake City con los Grizzlies de Jamorant enfrentando al Utah Jazz de Laurie Markkering por parte del Jazz vean la conexión entre Markkering y Keyonte George que vale la pena la repetición con el gran pase de casi media cancha luego fue el turno de Jamorant batallando por encontrar el mínimo espacio en la pintura para conseguir la bandeja y si funciona una vez ¿por qué no dos? Markkering nuevamente volando el aro él acabó con 35 puntos en la noche rompiendo la defensa de los Grizzlies pero luego de una racha de 13 puntos sin respuesta Memphis en la delantera con ayuda de Santi Aldama el español fue el anotador del partido con 27 unidades incluyendo 5 triples y tomando una ventaja de más de 10 puntos después del medio tiempo Utah empezaba a batallar para regresar en el partido con ayuda de su estrella Markkering luego fue el turno de Morant en responder y su habilidad con el balón él anotó 22 puntos junto con 10 asistencias para mantener al frente a Memphis quedando menos de 3 minutos Utah lograba empatar el encuentro con Walker Kessler batallando en el tablero por ese rebote solo que ya Morant con la destreza en pleno aire encontraba al dama en el corte y luego vean la forma de sellar el partido por la espalda aguantando en el aire una vez más y el contacto y anotando la canasta Memphis se lleva la victoria 126 a 124 en Portland Stephen Curry y los Golden State Warriors enfrentaron a los Blazers y fue el equipo de casa iniciando con el pie derecho gracias a DeAndre Ayton que atacaba el aro parte de sus 10 puntos y 11 rebotes de la noche el partido fue nivelado en la primera mitad con Portland al frente hasta que Draymond Green colocaba en la delantera a Golden State con el triple desde la esquina de ahí los Warriors no volvieron a mirar atrás con el recién llegado Body Heal y luego otro triple más ahora de la mano de Andrew Wiggins fueron 8 triples en el segundo cuarto por parte de Golden State que con eso en la segunda mitad ya le dejaban el camino libre a Curry para encontrar los espacios abiertos Curry terminó con 17 puntos 9 rebotes y 10 asistencias Golden State se despegó en el tercer periodo liderados por Curry que poco a poco fueron aumentando la ventaja sin dificultades los Warriors ganan en grande y con una actuación de Guy Santos en los últimos minutos vencen por 35 a los Blazers marcador final 139 a 104 cerramos la jornada con broche de oro en el estreno de la nueva casa de los Clippers luego de compartir arena por 25 años con los Lakers el Intuit Dome es la nueva identidad del equipo que ayer enfrentó a Durant y a los Suns y el estadio ya celebraba en lo grande luego de esa clavada de Derrick Jones Jr así como su dueño Steve Ballmer pero del lado de Phoenix Bradley Bill ya le daba la ventaja de cierto a su equipo con el triple y que tal Devin Booker anotando otro más de larga distancia los Suns el se está en un 10 triples tan solo en la primera mitad para el tercer cuarto los Clippers se acercaban en el marcador gracias a los 29 puntos y 8 asistencias de James Harden primero con el foul y cuenta y luego encontrando Zubats en el contragolpe Zubats acabó con 21 puntos y 9 rebotes los Clippers entrando en ritmo tomaban la ventaja de 5 a finales del cuarto con Harden anotando 16 de sus puntos en el periodo pero en el cuarto cuarto Kevin Durant apareció atacando la pintura y después consiguiendo el foul y cuenta para tomar nuevamente la delantera Durant acabó con 25 puntos quedando menos de 30 segundos y estando abajo por 2 Durant en el paso de retirada chas empataba todo a 103 dejando a Harden ser el héroe del juego en el último tiro pero no logra convertir la canasta y tenemos el primer tiempo extra de la temporada en los últimos segundos del tiempo extra y estando abajo por 2 los Clippers Harden atacando el aro lograba sacar la falta con la oportunidad de empatar el partido él anotó el primero y en el segundo entra y sale el balón dejando a Phoenix adelantarse ahora por 3 en los libres los Clippers no logran sacar otro tiro y así Phoenix estropea el debut de los Clippers en su nueva arena ganan en tiempo extra 116 a 113 en las tablas de clasificación en el este ya se colocan los equipos 1-0 y viceversa con los Wizards siendo el único equipo que falta por jugar su primer partido se enfrentarán el día de hoy contra Boston en el oeste de igual manera se mueven en la tabla y solo faltan los Mavericks Denver el Thunder Sacramento y los Spurs en dar inicio a su temporada que lo harán el día de hoy no se pierdan los partidos de este jueves así como todo el contenido de NBA México que tenemos para ustedes en nuestras redes sociales con toda la información análisis y las mejores jugadas nos vemos mañana para más partidos y noticias esto es Jornada de NBA